Hola a todos, en el día de hoy les vamos a explicar las diferentes literaturas que existieron en nuestra historia y mi grupo estamos formados por Dairro Caballero Figueroa José Villadío García Felipe Herrera Martelo José Teban Paz Herrera Silvia Gutiérrez Y mi persona, José David Pérez Moncao Literatura prehispánica La literatura prehispánica son todas aquellas voces, relatos y expresiones utilizadas por los aborígenes antes de la llegada de los conquistadores a nuestro continente Los hicieron mediante mitos, leyendas y composiciones orales Cabe resaltar que en este tiempo no era tan común ver textos escritos y gracias a esto se implementaron las composiciones orales y por estas podían seguir por varias generaciones la cultura que ellos tenían Las civilizaciones Las principales civilizaciones fueron la civilización Muisca y Tairona Estas eran politeístas, quiere decir que tenían varios dioses como lo era el dios sol, la diosa luna y las estrellas Temas y recursos predominantes Los temas predominantes en la literatura prehispánica fueron principalmente el origen del como la relación de las personas con la tierra, entre otros Bueno, el origen del como fue como que una pregunta muy importante dentro de estas civilizaciones ya que ellos querían saber de como que de donde surgieron Y los recursos predominantes, los recursos literarios más utilizados más utilizados fueron las expresiones orales También tienen una gran importancia los pictogramas los cuales eran dibujados en las cuevas Esto ha tenido mucha importancia en la actualidad para el estudio de estas civilizaciones ya que en persona se han tomado la tarea de estudiar lo que dicen estos pictogramas para así determinar la manera de vivir de estas civilizaciones La literatura de la conquista se dio a inicios del siglo XVII y a mediados del siglo XVIII Esto utilizó recursos literarios como el rumor y la ironía La literatura hispánica fueron un texto escrito con belleza y exotismo Esta también se dio en el teatro como la entremía la narrativa, la crónica y en la lírica el soneto, la canción y el romance También hay que tener en cuenta que la literatura hispánica se desarrolló en Colombia y como les dije se dio a mediados de estos siglos y a comienzos también hay que tener Esta también se caracterizó por dar interés y comparar una comparación entre el hombre americano y el conquistador español La literatura no clásica La literatura no clásica fue un movimiento intelectual que se dio a finales del siglo XVIII Este tuvo como objetivo principal la liberación de los esclavos latinoamericanos del yugo español Este tuvo temas como la ensayística, la lírica y la dramática En estos temas tuvieron en común algunas cartas como ironías y también la sátira Estos tuvieron temas en común muy importantes como la crítica al yugo español y tuvieron un objetivo en común la cual fue la búsqueda de la independencia Como todos sabemos en este tipo de casos los conquistadores tenían el control total sobre los países latinoamericanos y esto causaba un tipo de rencor de estos habitantes hacia los conquistadores Esto más adelante fueron una de las causas de muchas revoluciones las cuales buscaban como objetivo principal la revolución intelectual y la firma de un tratado de paz La literatura romántica Bueno primero que todo la literatura romántica o el romanticismo comenzó a inicios del siglo XVIII Primero que todo se expandió por toda Europa, por todo el mundo y luego culminó a mediados del siglo XIX La literatura romántica La literatura romántica estaba en contra del clasicismo, el racionalismo y el ilunismo que a la vez suena muy irónico ya que el ilunismo fue uno de los que impulsó el crecimiento de la literatura romántica en el mundo En la literatura romántica también influyeron como lo es la literatura, la pintura, la arquitectura y la política Cuando se habla de expresión romántica podemos relacionarlo con amor Por decirlo así, un sentimiento que siente una persona o que se desarrolló en ese tiempo También cuando vemos arte romántico lo relacionamos con poesía y poema ya que son digamos que los temas por los cuales se expresaba el amor en esa época La literatura romántica no tiene un originario como tal Por eso se dice que fue originaria entre estos tres países como lo es el país de Italia, Inglaterra y Alemania Pero uno de los mayores impulsadores de esta fue el país francés La literatura del modernismo La literatura del modernismo en Colombia cayó hacia finales del siglo XIX Esta tuvo una modalidad muy similar a la literatura modernista latinoamericana Ya que al igual que esta buscaba separarse del romanticismo y del espíritu nacionalista Esta buscaba la búsqueda permanente de la belleza y la adquisición formal Los temas principales de la literatura del modernismo son los mundos fantásticos, los personajes mitológicos y el misterio Esta se valió de recursos literarios como son la musicalidad, las imágenes sensoriales, el simbolismo, la alegancia en el lenguaje y la adquisición formal La literatura del modernismo La literatura del modernismo estuvo fuertemente influenciada por dos escuelas literarias francesas La literatura modernista estuvo fuertemente influenciada por dos escuelas literarias francesas que son el simbolismo y el panacianismo La literatura modernista se preocupó por indagar sobre el arte y el artista en la sociedad Para abogar el espíritu de la época, luego ocasionó una expresión autónoma El mundo vanguardista se desarrolló en la primera y segunda guerra mundial Este se preocupó por diversas problemáticas que ejercieron la labor social de este periodo Este se caracterizó por la lucha social, la política, la economía y el arte En la lucha social se debatieron muchos compromisos de este periodo, el cual fue en el siglo XX Este, cuando se proclamó este periodo, la política en 1930 y 1946 Se dio un debate, el cual lucharon por esta proclama para ejercer en sí el periodo En la economía se ejercieron establecimientos para la lucha de este debate Para así organizar y llegar a una conclusión o a un fin para que esto se llevara a cabo En Colombia, la lírica vanguardista también se podía hablar sobre grupos y poblaciones Este se caracterizó por la lírica y la ensayística, sobre todo en la lírica El escritor del vanguardismo quiso renovar las formas de las proclamas para que este llegara a un debate Para así organizar las lenguas o los progresos de este periodo Muchas gracias